Hola gente, estoy aquí en un lugar en Burgos y quiero que veáis esto porque el cielo estaba nublado esta mañana y ahora han empezado a pasar los avioncitos, los aviones han empezado a pasar y el cielo se ha despejado por completo. Como podéis ver, estos no son aviones comerciales ni hostias, estos son los putos avioncitos que van soltando esa estelita que se va cargando en las nubes. Como podéis ver, antes había nubes, estaba nublado, súper nublado, está totalmente gris el cielo y han ido pasando los putos avioncitos que si podéis ver, mirad, 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 ahí está el avion pasando, ¿vale? Está el avión pasando y va disolviendo las nubes a medida que van pasando los aviones. Tío, no os están engañando, esto no es cambio climático, esto es una puta manipulación climática, hay que despertar, gente. ¿Recuerdan ustedes, hace un par de días, aquí estuvo el presidente, Santiago Martínez, el presidente de FECOAM, denunciando el uso ilegal de avionetas para acabar con las nubes y como consecuencia continuar con la sequía en la región de Murcia? Vamos a escucharlo, vamos a recordarlo. Hace 40 años se estaban tirando cohetes a las nubes, una vez que se formaba una nube y podía tener riesgo de granizo, se tiraban unos cohetes de yoduro de plata y la verdad es que tenía bastante efecto. Aquello fue prohibido por la delegación de gobierno, que entonces estaba delegada de gobierno Concepción Saez por el PSOE hace ya treinta y tantos años y se dejó de tirar cohetes. Y desde entonces hasta ahora se ha respetado, pero llevamos tres o cuatro años que se están observando movimientos raros, ¿no? Son movimientos en el sentido de que se ponen plataformas en Land Rover, se van en busca de la nube y se le tiran a algún cohete que otro. De hecho, hay algún herido en la zona de Jumilla de un niño precisamente hace un año y medio donde se denunciaba la pérdida de algunos dedos de la mano un niño marroquí en la zona de Jumilla manipulando un cohete que no había explotado y estaba en una zona rural. Pero además se ven avionetas volando sin ningún tipo de qué hacer, qué hace una avioneta a las diez de la mañana. Por ejemplo, el martes pasado estaba el tiempo muy dulce para llover. De hecho, los meteorólogos dieron lluvia a los ochenta o noventa por ciento. Y que a las diez, a las once, a las doce, a las doce y media estaba el tiempo totalmente despejado. Habían habido avionetas en la zona del noroeste, en la zona de Cieza, sobrevolando el espacio aéreo. Y hay que pedirle documentación. ¿Y dónde viene usted? ¿Qué ha estado haciendo esta mañana volando esa zona? No ha estado fumigando nada, no ha estado viendo absolutamente ninguna gestión importante. Por lo tanto, esos temas, la dirección de gobierno, le hemos pedido la coordinación de las fuerzas de orden, al Teniente Coronel de la Guardia Civil también, y al responsable del espacio aéreo que no nos ha querido recibir. Pero, en fin, yo espero que en los próximos días nos quiera recibir porque esto es algo serio, es algo importante. Desde la Asociación Nacional Española Cielos Limpios, hoy nos visita Alfonso Juan García. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto ocurre? ¿Esto existe? ¿Los aviones que muchos dicen, bueno, eso es una leyenda urbana, existen, Antonio Alfonso Juan? Claro que existe y además está legislado y hay empresas que se dedican a ello. Y cláusulas en los contratos de las compañías de seguros en las que se ofrece el servicio. Y la tecnología, las patentes, está todo, incluso multitud de testimonios de personas que han trabajado en estas actividades. Y es una cosa totalmente real, por supuesto. A lo largo de la entrevista ustedes van a ver algunas fotografías y algunos vídeos de cómo nos engañan creyendo que son nubes lo que vemos y son productos químicos. O cómo desaparecen las nubes cuando está para llover. Mañana da lluvia en Murcia. ¿O no? Esperemos. Esperemos que no acaben con la nube. Que no es casual esto de que llueva o no llueva, que es también como consecuencia de la manipulación climática. Sí, sí, claro. Se lleva la manipulación climática a nivel internacional, ya la prohibió la ONU en el año 77, porque se está usando como arma de guerra, concretamente por Estados Unidos. Y de hecho en Vietnam fue escandaloso porque inundaron el país, la ruta Ho Chi Minh, concretamente, para impedir el transporte de munición y de víveres del enemigo que eran los vietnamitas. Y bueno, fue tal el desastre ecológico y la magnitud de este arma, que es que la ONU intervino y en el año 77 sacó el Edmond, que fue un tratado internacional en el que claramente viene por escrito que la manipulación climática queda prohibida. Bueno, pues hay varios factores y varios intereses que se pueden intuir, ¿no? Uno es, se está especulando ya con el clima en bolsa, entonces se está especulando con el agua. El agua es un bien que puede estar por encima del petróleo, puede estar por encima del oro, es mucho más necesario para la agricultura, para la industria. Entonces, si el agua se crea una escasez, pues hay personas que pueden ganar muchísimo dinero con ese producto. Como estamos viendo esas imágenes, nosotros muchas veces miramos al cielo y vemos esas rayitas, que decimos, eso es que pasó un reactor, eso es que no sé cuánto, ¿esos son productos químicos? A ver, desde lo que son las estelas persistentes, las estelas persistentes siempre, siempre son productos químicos. Hay una controversia con este tema, hay una lucha enzarzada con este tema, porque hay muchas personas que parece ser que están muy interesadas en defender la teoría de que no, de que son simplemente estelas de condensación. Las estelas de condensación desaparecen de la misma manera que el vaho que nosotros expulsamos un día frío desaparece. Es como, imagínate, que vamos andando por la calle un día frío y dejamos una estela de dos kilómetros de vaho. Eso es imposible, ¿no? Pues el efecto que hace un reactor a esa temperatura fría, a esa altura, tienen que ser en unas condiciones muy concretas, con una humedad muy concreta, un 70%, y es muy difícil que se dé. Es exactamente lo mismo. No puede permanecer, entre otras cosas, porque el tipo de cristal que se produce de hielo es tan irregular, y eso se puede ver al microscopio, que no puede permanecer. Sin embargo, las nubes están formadas de un tipo de cristal, los cirros concretamente, que son lo más parecido que hay a las estelas, como estas que estamos viendo, los cirros están formados de cristales de hielo de tipo hexagonal hueco. Y ese tipo de cristal es un cristal que eso solo se produce en la naturaleza y que un reactor jamás lo va a producir. Además, perdona que te quiero añadir una cosa, desde hace como 40 años, los reactores están montando un tipo de motores que impide la formación de estelas de condensación. O sea, ya ni siquiera una estela corta de las que desaparece es normal que veamos. O sea, que ya cada vez es menos habitual ver esas estelas de los aviones. Claro. Yo voy a pedir a los compañeros que recuperen estas últimas 4 o 5 fotografías, porque son muy interesantes y yo quiero que las podamos interpretar. Bueno, ahora cuando las veamos te preguntaré sobre ellas, porque me ha parecido muy interesante. No, vamos a seguir. Es la siguiente. A ver, eran de las últimas fotografías. No. Bueno, vamos a seguir hablando. Entonces, me estabas hablando de los intereses económicos, ¿no? El agua en la bolsa, el clima en la bolsa, que eso también puede hacer. Esta fotografía, ¿qué es esto? Pues esto es una dispersión de aerosoles por medio de un organismo militar. No sabemos exactamente cuál es. Sabemos que los militares, como te he comentado antes, lo han usado como arma de guerra, el clima. De hecho, se tuvo que prohibir por las Naciones Unidas, por este tema. Hay multitud de documentación que lo demuestra desclasificada. Y... O sea, aquí se está viendo claramente que se vierte algo. Claro, estas son imágenes que se han filtrado. No sabemos exactamente qué producto están echando. Puede ser yoduro de plata, puede ser oxido de aluminio, puede ser bario. En fin, puede ser para provocar una inundación, puede ser para romper un frente lluvioso. Bien, aquí vemos cómo se registra un movimiento de un avión en el Mediterráneo, muy cerquita a la altura de Murcia. ¿Este itinerario es lógico que lo haga un avión? Pues eso es lo que más, yo creo que llama la atención de la foto, ¿no? ¿A dónde va esa avioneta? ¿A dónde va esa avioneta? O ese avión, puede ser también un KC, ¿no? Se sabe que hay unos aviones cisternas tipo KC, que son los que más capacidad de almacenar productos químicos tienen. Son aviones cisternas y evidentemente tienen mucha más capacidad que una avioneta. También se están utilizando, no solamente avionetas, se están utilizando reactores y aviones cisternas. Entonces, ¿qué está haciendo ahí ese avión? ¿Tiene toda la pinza de que está destruyendo alguna nube que se está formando ahí o que está llegando por el Mediterráneo? Hace un año, la Universidad de León lanzó un estudio en el que se afirmaba que los productos que lanza, no sé si es yoduro de plata, los aviones, para acabar con la piedra que forma la nube y evitar un granizo sobre una cosecha, que no afecta para nada a la pluviometría. Afecta la pluviometría, evidentemente, porque con el yoduro de plata tanto se puede hacer llover como se puede hacer que no precipite la nube, se puede deshacer una nube, según de la manera que se aplique el producto. Entonces, por supuesto que afecta en la pluviometría. Vamos, de manera, yo creo que es el factor que más afecta lo que es en sí, ya no son los yoduros de plata, es uno de los productos que se utilizan, se utiliza también aluminio. Yo tengo aquí, bueno, desde los años 60, yo es que creo, no sé, que nos han estado regando, nos han estado regando. Sí, lo que pasa es que las campañas, los programas que están llevándose a cabo en la actualidad no tienen precedentes, son una auténtica salvajada, una auténtica brutalidad. Ahora mismo tenemos compañías de seguros haciéndolo, curándose en salud, simplemente, o sea, ante la duda de si la nube va a hacer un destrozo o no, se rompe la nube y punto. Sin contar con nadie. Pero deberían contar con los agricultores, como mínimo, ¿no? No, se debería contar con el Ministerio de Medio Ambiente, se supone que, bueno, vamos a creer que no están informados de estas actividades que puedan llevar las compañías de seguros. Ya. Aunque la ley lo dice por real decreto, por real decreto, en el BOE, desde el año 86 lo tenemos estipulado, que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada, oficialmente por la Administración del Estado o por aquello a quien esta autorice. Bueno. El tema es que este tipo de aviones no sale, funcionan, o sea, rompen absolutamente todas las leyes aéreas. Y yo no me refiero solo a las avionetas, las avionetas son la punta del iceberg. Este tipo de aviones, ya sean de empresas que hay internacionales, que ofrecen sus servicios internacionales, empresas israelíes, empresas estadounidenses, funcionan con el transponder apagado, estos aviones, van con el transponder apagado. ¿Qué es eso del transponder apagado? El transponder es como una especie de identificador que lleva el avión. ¿El pilotito rojo? No, es una especie de GPS que es obligatorio llevarlo encendido, pero que se puede apagar, ¿no? Pero es ilegal completamente. Claro, porque no te detectan. Porque tú te puedes meter en medio de una ruta de... Estos aviones no respetan ningún tipo de norma aérea, vuelan en paralelo, se cruzan entre ellos... ¿Y no hay accidentes? Bueno, se supone que esta gente también sabe lo que hace, pero lo que está claro es que están rompiendo la ley. Primero, con lo que están echando y segundo, con la manera de volar que tienen. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Que perplejos vemos que es una realidad lo que creíamos que antes era una leyenda urbana. Pues, en principio, nosotros, desde nuestra asociación, tenemos claro que lo primero que hay que hacer es informar a la sociedad. Y creo que se está consiguiendo en una medida bastante grande. Y porque lo que es a nivel de denuncias, que se han hecho muchas, y a nivel de ir a organismos... Esto se ha llevado al Parlamento Europeo... ¿Y no se han escuchado? Está siempre... Sí, siempre nos dicen que sí, que este tema se va a investigar, que este tema se va... Pero al final se queda todo en... Y esto es perjudicial para la salud, lo que nos echan, porque claro, estamos hablando de aluminio, ácido sulfúrico, ácido clorosulfónico, trióxido de azufre... ¿Todo esto a nosotros nos pasa algo o no pasa nada? Plomo, varios, aluminio, pues... Hombre, ¿qué...? Mira, nosotros, yo no soy médico, pero sí hay personas que trabajan en el sector, en la asociación, la relación que tiene el aluminio con la salud. O sea, los efectos que tiene el aluminio en la salud. Autismo, Alzheimer, precisamente lo que tenemos ahora mismo en forma de epidemia. Se puede hablar de una epidemia de Alzheimer, incluso cada vez en personas más jóvenes. Pero como no hay un estudio que demuestre eso, que esté relacionado en los casos de Alzheimer o autismo con lo que echan del cielo... Sí, pero tenemos análisis de agua de lluvia, tenemos análisis de sangre de personas que no tienen por qué estar contaminadas. Tenemos una industria prácticamente en este país parada desde el 2008 con la crisis. Sí, tenemos unas emisiones pequeñas. Cada vez hay más normas medioambientales para las emisiones de la industria. Sí. Y, de hecho, cada vez hay menos industria también. Los coches cada vez llevan más catalizadores, llevan más... Y, sin embargo, aquí tenemos unos niveles desmesurados de contaminación que nadie sabe dar una explicación de dónde salen. ¿Se analiza la Tierra? Claro, se analiza la Tierra, se analiza el agua de lluvia, se analiza la sangre de las personas y llevamos todo lo que hay en las patentes. Nosotros tenemos registradas cerca de 200 patentes de geoingeniería, de productos que se pueden usar para modificar el clima, rociado desde aviones o bien con cohetes. Y, bueno, sin hablar de lo que son las ondas electromagnéticas de los calentadores ionosféricos, que son una especie de radares que también rompen la molécula del agua por medio de ionización, de onda escalar. Hay varios métodos. No solamente estamos hablando de rociar químicos en la atmósfera. Aerosoles, que se suelen llamar aerosoles metálicos. Entonces, bueno, esto tiene unos efectos sobre la salud. Bueno, las poblaciones de pájaros han desaparecido prácticamente desde que se está utilizando masivamente este sistema. Las abejas se sabe que están contaminadas por aluminio. Ahora, los últimos estudios están demostrando que una de las principales causas de la desaparición de las abejas son los niveles de aluminio que se están encontrando en su... Es cierto, porque apicultores aquí, en este programa, han denunciado que cada vez hay menos abejas. Esto no es nuevo, ¿eh? No, no, es evidente. Además, va uno al campo y las ve muertas, literalmente, caer muertas por el suelo. ¿Y la sociedad sabe que si se acaban las abejas no se acaban nosotros? La sociedad está muy desinformada. La mayoría de la sociedad no sabe ni siquiera que el clima se puede modificar. Hay personas que se encargan de... y son catedráticos y son personas que tienen una titulación científica, que se encargan de decir que esto es mentira, que esto es una magufada, que esto no se puede hacer, cuando tenemos empresas que se dedican a ello, tratados internacionales que lo prohíben y patentes a montón. Esto daría para mucho, pero no tenemos más tiempo. Alfonso, gracias por estar aquí, por informarnos de qué es lo que están haciendo sobre nuestras cabezas y que existe una asociación que se llama ANICEL, ANECIL, perdón, Asociación Nacional Española de Cielos Limpios, que en Facebook, si ustedes buscan Asociación Nacional Española de Cielos Limpios, tienen muchísima información, muchos vídeos y la actualidad de cómo están las cosas. Alfonso, gracias. Tenemos también el blog. También, que van subiendo artículos. Que en Google, por ese mismo nombre, está el blog y la página de Facebook. Nos vamos, que nos vamos a la plataforma ProSeto Herramiento. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.